El número uno se fue con dos, en el puesto eran tres, en cuatro la partió, a mí un cinco, poné la piel y la derecha en la fría, el dos, el dos, el dos, el dos, el tres, nos dimos al garete, hasta las siete, en el chido las ocho, recogió el humo quete, hoy vamos a ver cómo se entiende, que hay un santa paquete como la nueve, la mía que lo que, a mi niña ve, como tú te mueves, me quedas en diez, esto pa' que lo sé, pa' que cambie pose, también fui a fuego, llame nueve once, Quiera que me roce, tu humor en la pose, y te pones lata, después de las 12. Tu novio se jurece, pero se lo merece, porque tú eres maldita, naciste y un bien estéc. Teniendo en 2014, tenía 15, ahora tiene 20, y puma 15, son contentos perrejos. Yo soy el rey, y ahora vale betamen 16. El número uno se fue con tonto, ma They Day. El número uno se fue con tonto, ma They Day. Tener a para un súper hijo, nunca comete. ¡Suscríbete al canal!